Gracias a las labores de inteligencia de la policía, se logró la captura de un hombre en Ocaña acusado de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. Según las autoridades, esta persona en repetidas ocasiones accedió a varias menores de edad, tocándolas en sus partes íntimas, para lo cual les entregaba dinero con el fin de que no comentaran lo sucedido a sus padres. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación mediante audiencias con un juez de control de garantías quien le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Este sujeto como modo superandi en la investigación logramos establecer que utilizaba su trabajo de albañil de constructor para observar a sus víctimas, para saber en qué momento era dejado solo por parte de sus cuidadores o de sus padres y aprovecharse de las víctimas. De acuerdo a la rutina que sus padres tenían.